en la tradición de la medicina ayurveda existen diferentes tipos de masajes está el ayurveda yoga el cual aplico y del que hemos hablado en otras oportunidades y también está el pancha karma uno de los aspectos más placenteros del pancha karma es un tratamiento con aceite de denominado shirodara para esta terapia se necesita un equipo especial incluida una vasija diseñada para verter un chorro continuo y controlado de un aceite medicado directamente sobre el tercer ojo con el paciente acostado boca arriba con una mesa equipada con un sistema de drenaje en la cabecera el propósito de este tratamiento es aliviar la tensión mental e inducir a un estado de dicha por desgracia esta terapia no se puede hacer con facilidad en casa no obstante usted podrá gozar de alguno de los deliciosos efectos del shirodara utilizando una compresa de aceite o pichu para obtener mejores resultados haga un automasaje completo y dese un baño de vapor para preparar el cuerpo para este tratamiento si no tiene mucho tiempo haga un masaje corto de cuello cara y el cuero cabelludo seguido de una compresa con una toalla caliente para hacer el pichu empape el centro de una tela doblada con el líquido indicado acuéstese y aplique la compresa sobre el marma ubicada en el centro de la frente justo encima de la línea entre las cejas relájese con los ojos cerrados durante diez minutos si prefiere escuche música suave y queme incienso ah